El amor platónico Ese estado de tontuna transitoria en la que vemos a otra persona como un ángel, alguien perfecto, y sin defecto subido en un pedestal imaginario, tan bella como inalcanzable, cuando te corresponden todo es de color de rosa, pero en algún momento de la vida uno se encapricha de alguien que no nos corresponde. Ahí nos quedamos esperando la ocasión para decirle a ella lo mucho que la queremos y lo perfectos que somos para ella, le explicamos lo mucho que tenemos en común y la respuesta ya la sabéis, yo también te quiero pero solo como amigo. Ya nada vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Y lo más probable es que a partir de ahí, y por no herirte, tu querida te evite como la peste para no hacerte daño. ¿Te suena esta historia? Sabéis perfectamente a lo que me refiero, porque todos los hombres pasamos alguna vez por eso, porque el síndrome del mejor amigo es parte de nuestra evolución seductora, un punto de inflexión en el que podemos salir reforzados o torturarnos durante meses e incluso años. Bueno, pues tenemos una pregunta importante, ¿cómo saber que estás en zona amigos? El cuadro es fácilmente identificable, chico tímido conoce chica, se conocen inmediatamente, el chico comienza a fantasear y a sentir cosas. Trata de estar con ella el mayor tiempo posible tratando de conocerla mejor, con la vana esperanza de que si se vuelve un experto en sus gustos, podrá satisfacerla mejor y así ganarse su amor. El proceso continúa durante un tiempo, él siempre está dispuesto a quedar en cualquier momento y en cualquier lugar a escucharla. ¿Y de qué habla ella? Adivinad. Del chico que le vuelve loca y le da caña. Cuando se abre esa puerta es difícil volver a cerrarla. Ella procede entonces a explicar con pelos y señales lo sumamente cabrón, manipulador y mala persona que es el otro, cuya descripción, curiosamente, es la puesta a ti. La víctima del síndrome del mejor amigo, comúnmente conocido como paga fantas, está sumamente confusa, porque su razonamiento, aunque lógico, está totalmente equivocado y es si este tío del que me habla se porta mal con ella y yo bien seguro que al final ella se dará cuenta de que yo soy mejor que él y me querrá. ¡Qué gran error! ¡Qué grandísimo error! Vayamos por partes. Para empezar, parte del problema es que para ella el amigo no es más que otra amiga más. Un clínex emocional que es al mismo tiempo hermano mayor, amigo confidente, psicólogo, pero, y esto es importante, alguien a quien ella no te ve como un hombre. No digo con esto que no sepa distinguirte como alguien del sexo masculino, sino que en su mente estás en la misma zona que sus familiares, la zona amigos, en la cual una vez caes es casi imposible salir y mucho menos con la estrategia amigo caballero, pero, a diferencia de otros amigos, solo quedas cuando ella quiere y siempre en su terreno. Y como no quieres hacer nada que la contradiga, pues tú nada. En cuanto te manda un mensaje sales pitando a su encuentro aunque estés haciendo cualquier cosa importante para ti. En cuanto quedáis, te hace un par de preguntas de compromiso y al momento empieza a hablar de su tema favorito. Ella y sus sentimientos, lo poco que se gusta a sí misma, lo complicada que es, que sus padres no la entienden. También es muy típico que creas que para ella eres especial, porque te ha contado confidencias que, según tu punto de vista masculino, no contarías a nadie. Entonces puedes pensar, vaya, si me ha contado esa confidencia tan vergonzosa sobre ella, es que seguro que soy alguien importante en su vida. Chorradas. A lo largo de los años, por ejemplo, matando el rato en el messenger, he conocido a cientos de chicas que me han contado cosas súper íntimas sin apenas haber hablado un par de veces. Abrir los ojos, las mujeres son máquinas vivientes de contar intimidades. Eso no significa nada. Aunque su tema favorito, que es el otro, sabes que estás en zona, amigos, básicamente, si el otro no eres tú. Así de simple. El otro, el exnovio, ese que siempre promete del que ella nunca termina de romper, ese tío chulo que se mete con ella, pero de quien no puede evitar contestar a sus provocaciones, ese que va de artista sensible y sabe provocar su lado maternal y protector, a pesar de ser un sinvergüenza, que le tira los trastos a todas sus amigas, ese tipo sí lo sabe, sí sabe lo que está haciendo. Tal vez nunca lea ni le haga falta visitar una web, pero está claro que sabe jugar con sus cartas, ser el mismo y evitar caer en la zona, amigos. Bueno, yo sé que puedes leer muchos artículos acerca de esto, en un futuro, sobre este tipo de hombre, al que llamaremos seductor natural, y analizaremos en más profundidad del por qué las mujeres se encuentran tan atractivo a una persona tan sumamente imperfecta y alejada del tipo de hombre que ellas mismas tanto cacarean buscar. Un chico detallista, sensible, que me haga reír, sí, pero no. Está claro que a las mujeres les gusta sentir cierta confianza por el chico que les gusta, pero también es cierto que seguir los mismos principios que se siguen a la hora de hacer amigos, interesarse, ser educado, simpático... No está mal que un chico le pregunte a una amiga qué es lo que les atrae de un chico. El hecho de hacerse ese tipo de preguntas indica una sana curiosidad y afán de superación, pero el problema es que las mujeres no saben explicar en términos racionales y entendibles por un chico qué es lo que les atrae. Además, dado que tales atributos atractivos pueden ser socialmente reprobables, por ejemplo ser arrogante o chulo, o ser alguien con tendencias autodestructivas, una mujer, con tal de defender su prestigio, nunca reconocería abiertamente que siente debilidad por tales aspectos de un hombre. Por tanto, ¿quieres saber qué es lo que realmente atrae a la mujer que te gusta? Yo te puedo decir cómo. Pero tal vez la respuesta rompa en ti ese mito de que la chica de tus sueños es una especie de ser celestial y perfecto. Si quieres tener el suficiente valor para crecer y acabar con esta situación, te aconsejo que... tienes que aprender a leer entre líneas, a escuchar de la forma lo más objetiva posible como ese es el tipo de chico que a ella le gusta. Es duro reconocer que todo lo que nos han enseñado nuestras madres y hermanas, que todo lo que dicen en las películas de Hollywood sobre quien la sigue, la consigue, son puras patrañas y que los malos ganan. Pero lo cierto es que en la vida real no hay buenos ni malos. Y si prestas atención, comprobarás que ese tipo que ella califica como un cabrón simplemente es otra cosa. Alguien con cualidades que a ti te faltan y de quien puedes aprender. No estoy diciendo con esto que tomes, por ejemplo, a un auténtico cabronazo. Alguien capaz, por ejemplo, de maltratar físicamente a una mujer o con antecedentes penales. Solo que te hagas las preguntas adecuadas y seas más objetivo contigo mismo y la situación. ¿Ese tipo es realmente un chulo o alguien con más confianza en sí mismo? ¿Realmente le tira la caña a las amigas de tu amor platónico o más bien son las otras las que tratan de seducirlo a él? ¿Tiene algún atributo personal que sientes que te falta? Sé sincero. ¿Es más parecido a ella que tú en cuanto a personalidad, aficiones y expectativas vitales? Si es así, ¿cuál es tu tipo de chica entonces y qué haces perdiendo tu tiempo con alguien tan distinto a ti? Bueno, siempre hay otro. Un otro. Como acabamos de decirte, no puedes tomarte literalmente todo lo que ella te diga. Así que si te dice ahora mismo, no busco una relación, ahora voy a concentrarme más en mis estudios, familia, amigos, o en este momento no quiero comprometerme con nadie, déjame decirte algo. Una vez más, chorradas. Una mujer mínimamente atractiva siempre tiene pretendientes en el punto de mirada y siempre está dispuesta para el juego de filirteo porque le encanta. Sí, le encanta, señores. Así que si vuestro amor platónico os dice que no hay nadie en su vida, insistid y emplearos más a fondo en vuestro interrogatorio. No pasa nada por hacer un poco el primo cayendo en el amor platónico alguna vez. Recordad que quien no hace el imbécil tampoco hace nada interesante en la vida, pero una vez caes hay poco que hacer. En la seducción pasa un poco como en la enfermedad, que siempre nos preocupamos de la cura y cuando ya estamos enfermos en vez de tratar de prevenir el mal, antes de que surja. En el caso del síndrome del mejor amigo, solo conozco un antídoto, que es aprender a seducir y tener bien dominado ese aspecto de tu vida. La seducción es una habilidad como otra cualquiera, como conducir o dibujar. Solo necesitas el propósito firme de aprender y preservar y hacer posible un buen maestro que te allane un poco el camino. Por eso, mi consejo para el síndrome del mejor amigo es sencilla y directamente prevenir, aprender y practicar los trucos y principios que cada día te voy a revelar. Y mientras tanto recordad que todo pasa y que equivocarse y sufrir forma parte de crecer y mejorar. Espero que os haya gustado y que os hayan servido estos consejos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.